Amigos de Radio Turquesa, bienvenidos a los hits del momento. Hoy les traigo unos temas muy interesantes, ya que como sabrán, en Google Maps se han encontrado imágenes que simplemente se convierten en tendencias. Esta vez un auto de Google capturó un choque de bicicletas en León. El hecho ocurrió en octubre del 2018 cuando a través de Google Strip View se descubrió que hubo un choque entre ciclistas. En las imágenes observamos que los involucrados van pedaleando cada uno por su calle, pero al llegar a la esquina se encuentran y terminan impactándose. Por otro lado, el cantautor sinaloense Eden Muñoz emocionó a sus seguidores con una publicación en redes sociales, ya que el cantante informó que tienen en puerta un par de colaboraciones donde destaca el cantante Camilo. Eden publicó una fotografía junto al reggaetonero en su perfil, causando que la mayoría de sus seguidores rumoren sobre una colaboración en las próximas semanas. Cabe agregar que Camilo es fanático del regional mexicano y ya cuenta con un par de colaboraciones dentro de la industria. Finalmente, Grupo Firme es una de las agrupaciones que hoy en día suma mucho éxito en estos años, convirtiéndose en una de las bandas más relevantes del momento. Por lo mismo, el vocalista Edwin Kass ha sido criticado por solo grabar covers, pero en esta ocasión el cantante dejó entrever que quiere grabar una canción con una de las agrupaciones más queridas e importantes, como lo son Los Ángeles Azules. De hecho, el intérprete asistió al concierto de la agrupación originaria de Iztapalapa, en donde estuvo acompañado por su esposa y un amigo, revelando que el tema Mis Sentimientos le provoca tanta emoción que incluso estaría bueno grabarlo. Por hoy estos han sido los hits del momento, pero no olviden compartir el video y seguirnos en redes sociales como Radio Turquesa. Gracias.